Claro, hoy es una jornada particular porque vas a escuchar el nombre de Néstor Kirchner todo el tiempo, en un montón de lugares, porque se replican los actos. Ayer, hoy la vicepresidenta de la Nación, Cristina, lo mencionó, obviamente, a nivel de algunos tweets, con videos y demás, pero la carta de ayer generó realmente repercusiones en todo el ámbito político. Nos referimos a la carta de Cristina Fernández de Kirchner. Desde la oposición lo ven como marcarle la cancha, o quizás no se hace cargo de algunas decisiones de gobierno, y desde el gobierno lo toman como un apoyo a la gestión, un apoyo al presidente de la Nación. Claro, opiniones de los distintos sectores, desde ayer a la tarde hasta hoy a la mañana se estuvo hablando. Pero escuchamos a Cafiero, dijo Cafiero, un respaldo al gobierno. También lo que se vio hoy es que el presidente de la Nación, cuando salió de la Casa de Gobierno y se fue hacia el CSK, acompañado por su círculo, digamos, más íntimo, porque estaba acompañado por Santiago Cafiero, por Sergio Massa, por Vilma Ibarra, por Julio Vitovelo, el secretario general de la Presidencia, por el vocero Juan Pablo Biondi. El círculo más íntimo que tiene Alberto Fernández en la Casa de Gobierno fue el que lo acompañó hasta el CSK. Y claro, se habló mucho porque la carta de Cristina Kirchner, más allá de las nueve hojas de carta, ¿qué es lo que estuvo hablando? Habló desde lo personal hasta lo político. Y habló también de lo histórico, recordando a Néstor Kirchner, los diez años de su muerte, y también el año que se cumple del triunfo del Frente de Todos, del triunfo de Alberto Fernández y del triunfo de su propio Frente, y también habló del presente, cuando habla de la situación y la herencia que dejó Mauricio Macri. Eso también permite lo que fue la respuesta de hoy que vos estabas señalando por parte de la oposición. Convocatoria al diálogo, dice desde la oposición, pero con tantas críticas hacia el gobierno anterior, por lo menos es lo que estuvo señalando en las últimas horas Lilita Carrió, Patricia Bullrich o Hernán Cornejo desde la Unión Cívica Radical. Sí hubo un comunicado de Juntos por el Cambio que dijo, estamos dispuestos al diálogo con la Constitución en la mano. Bueno, a ver, cuando empezaron las suspicacias por parte de la oposición, con las miradas, que está muy bien, fue el propio presidente de la Nación el que entendió que el mensaje de Cristina Fernández era un apoyo a su gestión. Sin embargo, también hay críticas a la gestión y una frase que ha quedado retumbando, que es la más fuerte, que dice que hay funcionarios que no funcionan. Hay funcionarios y funcionarias que no funcionan. Bueno, a ver, ¿qué es lo que dijo en definitiva Cristina Kirchner? Habló de algo que se viene hablando hace mucho tiempo en los pasillos políticos respecto a dos temas. Uno, ¿hay desgaste en algunos funcionarios? Bueno, Cristina Kirchner está marcando algo. Habrá que ver si eso más adelante termina siendo un cambio de gabinete o no. Alberto Fernández rechazó cualquier cambio de gabinete. Ayer, antes de la carta de Cristina Kirchner, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, había rechazado también cualquier tipo de cambios de gabinete. Y lo cierto es que también lo que dejó en claro Cristina Kirchner, que el que gobierna la República Argentina, el que toma las decisiones en la República Argentina, se llama Alberto Fernández. En este sistema presidencialista, en cualquier sistema presidencialista, la última palabra la tiene el presidente de la Nación. No solo lo dijo ayer en la carta Cristina Kirchner, en las últimas horas también el propio Eduardo Dualde señaló que en este sistema presidencialista el que toma las decisiones para bien o por error es el presidente de la República. Está claro, pero eso como, ¿cuál es la lectura, digamos, más limpia? Como dejando al presidente de la Nación en libertad de acción de lo que hace. Despejando cualquier tipo de dudas. Porque ella es la vicepresidenta. Claro, obviamente, forman parte del mismo gobierno, el binomio presidencial. Es Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, pero despejando cualquier tipo de dudas respecto a que las decisiones las toma Cristina Kirchner y Cristina Kirchner le pasa, digamos, qué es lo que hay que decidir a Alberto Fernández. Rompiendo con esa transferencia que muchas veces la oposición en bandera, ¿no? Totalmente, eso creo que es el claro mensaje que le deja Cristina Kirchner a Alberto Fernández, que el gobierno lo maneja y las decisiones las toma el presidente de la República. Gracias, Fernando. Seguimos consiguiendo.